... Restringido su uso... ...así de fácil es conocer si un medicamento contiene sustancias dopantes... ...se trata de la aplicación NodoApp... ...creada por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte... ...y promovida por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería. Esta aplicación puede ayudar a los deportistas que tengan que competir... ...a restringir el uso de este tipo de medicamentos... ...y evitar dar falsos positivos a los controles de antidopín. Sustancias que aparecen en alrededor de 2.000 fármacos comercializados... ...algunos de ellos de uso muy común. En tratamiento en patologías menores como pueden ser para resfriados, hemorroides, colirios... Está bien tener a mano que es posible reacciones adversas, puede tener un medicamento. NodoApp gratuita y con más de 5.000 descargas... ...está dirigida tanto a deportistas amateurs como federados. Aunque en mi caso yo no compita en alto rendimiento, pero para la gente que tenga curiosidad... ...pues es una aplicación bastante interesante. Y como ya lo tenemos en el móvil, pues no tienes que ir preguntándole a nadie. La aplicación muestra al usuario el componente del medicamento que está prohibido... ...y le informa en qué cantidad daría positivo. Un paso más hacia la meta del deporte limpio.